A pocas horas de la presentación oficial de la edición número 103 del Giro de Italia que tendrá lugar en Milán, se van conociendo pequeños detalles y algunas curiosidades como por ejemplo la posibilidad de que un equipo húngaro entre a formar parte de las escuadras que tomarán la salida precisamente en ese país, en Hungría, en la edición número 103 del Giro El E-Powers Factory Team contará con David Rebellín de 48 años de edad y sería el ciclista más longevo en tomar la salida del Giro pero también es ya corredor de este equipo de capital húngaro Darwin Atapuma que vino corriendo en el año 2019 en las filas del Cofidis y que ha confirmado que ha formado parte ya de este nuevo proyecto del E-Powers Factory Team que como les decimos se conocerá mañana el recorrido del Giro de Italia y por supuesto las invitaciones que se surtirán a equipos que tengan la licencia federativa que está en este momento gestionando el equipo húngaro así que con estas curiosidades vamos ya poco a poco conociendo detalles de lo que será esta edición número 103 del Giro de Italia que como les digo tendrá comienzo en Hungría y tres etapas en ese país estaremos muy atentos de lo que pasa en el mundo del ciclismo y mientras tanto les invito a que vengan en bicicleta yo soy Iñaki Berruina